¿Qué es la Hacienda Nueva Vida? 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 Una pelea muy buena, un estadio con 50 mil personas en Polonia es algo grandioso, una pelea interesante, combativa, de ninguna manera fue golpe bajo, las reglas son muy claras. Existe el cinturón, que es el que marca el límite entre un golpe legal y un golpe ilegal y claramente en la repetición se ve cómo pegan el cinturón. El problema es que no se usa la tecnología, el Consejo Mundial de Boxeo tiene la repetición instantánea, lamentablemente los otros organismos no la han podido implementar y pues eso hubiera ahí mismo aclarado la situación. Pero si es un problema de percepción, un golpe claramente que sí pega en el cinturón, cerca del límite, pero no debe haber controversia. Nos encanta armar controversia siempre en el boxeo. Incluso, bueno, como bien lo mencionas, pues ya la repetición instantánea la manejan ustedes desde hace un tiempo, pero incluso hay países donde no le permiten al Consejo hacer uso todavía, Mauricio, ¿no? En estos días, creo que fue Chisora el que dice que al boxeo le hace falta el bar, por ejemplo, como al fútbol, ¿no? Ya son más las voces que se unen. Sí, mira, en Inglaterra no se permitía, pero cuando es pelea del Consejo Mundial de Boxeo sí aplica. Yo lo hice con la de Sonny Erdoas, con el mexicano Julio César Martínez, en Japón se utiliza, en México, algunos estados, en Estados Unidos ya lo manejan. Y pues es un proceso, como siempre, cada vez que se implementa una nueva regla, es una resistencia al cambio, pero vamos avanzando. Mauricio, hablando de los pasos completos, ¿qué opinión te merece lo que hizo Kozubutsky? Golpes bajos, reiteradamente, aunque ya se disculpó, y finalmente ya hay un nuevo campeón de peso completo plata. Yo tengo otra versión, que es lo que yo vi en vivo y lo que he estado viendo en un video que nos mandaron editado. Bueno, fue un manejo erróneo por el referee, porque a Yagba lo conectó durante dos rounds constantemente con golpes bajos. El referee, varias ocasiones, solamente hizo la señal a Yagba de esos golpes bajos, hasta que después de tres rounds, el boxeador pierde la cabeza y hace una venganza. Pero si tú ves el video y ves la cantidad, fueron 15 golpes bajos, descarados, y lo que hizo fue, ahora sí que vengarse y buscar una manera de contrarrestar lo que le estaba sucediendo. Y muy lamentable. Su descalificación es perfectamente aceptable, porque él ya lo hizo deliberadamente, lo hizo repetidamente y ahí enfrente del referee. Pero la consecuencia, qué sucedió antes, también se tiene que analizar y mejorar en la dinámica de los referees. ¿Qué procederá con el consejo? ¿Pedirán que se haga nuevamente la pelea? No sé, lo vamos a revisar, porque el video que nos mandó el equipo de Kosubuski es indiscutible. 15 golpes seguidos de parte de Yagba, claramente Kosubuski lo señaló al referee tres o cuatro veces, de que había sido golpe bajo y que le había dolido. A él le faltó colmillo, porque si él se hubiera tirado como lo hizo el africano, pues otra cosa hubiera sido. ¿De Yamilet Mercado qué procede, Mauricio? Maravillosa, gran pelea de Yamilet. Un orgullo para México, para las mujeres. La rival Valenzuela salió a buscar el triunfo con toda pasión. Gran pelea de mujeres y lo que definitivamente procede. Ya Yamilet está en las ligas mayores. Tuvo una gran pelea con Amanda Serrano y tiene un gran futuro. ¿Te ha llegado algún aviso por parte de Germán? ¿Ya retomó entrenamientos? ¿Ya está otra vez en el gimnasio? Está entrenando. Me voy a reunir con Germán el día 6 de septiembre para tener una audiencia privada, Trell y yo. Hemos seguido el seguimiento que le pedimos de diversas cosas y va muy bien estar con su esposa. Y siento que el apoyo que se le ha mantenido ha sido consistente y llevará a un buen final. ¿Avalarías una pelea con Daniel Jacobs? Levanta la mano para enfrentarlo en su regreso. Sí, me gustaría. No sé si está clasificado Jacobs, pero definitivamente es un excampeón mundial que tiene todas las credenciales para retar al campeón. Mauricio, ya viene septiembre. Dos peleas importantes de mexicanos. El venado López también está. El camarón se queda para el 15. ¿Y qué ha venido Álvarez a finales del mes? Pues es el mes patrio, el mes tradicional. Ya estamos trabajando en el cinturón conmemorativo. Y pues es la manera como México celebra nuestra independencia con el boxeo. Esta tradición de funciones el 15 de septiembre. La del Canelo se tuvo que ir al 30, pero mantiene la misma esquema de celebración. Y pues simplemente estar muy contentos de la actividad del boxeo mexicano. Tenemos muchos campeones y además de cantidad hay calidad. Igual campeones y campeonas es algo maravilloso. ¿Para cuándo se serviría más o menos pronosticado que se presente el cinturón? Estamos esperando presentarlo antes del 15 en un evento especial. Conmemorando esas fechas en algo muy bonito. Vamos a conocer la aceptación, porque aceptó el ABC algo especial que habías propuesto, Mauricio, durante tu estancia en Las Vegas. ¿Qué es y cómo lo detallan? Es la manera de entender mejor. Hay un criterio para los jueces. Es un reglamento como una explicación de qué es lo que esperamos que se califique para que exista uniformidad. Porque los tres jueces deben de estar viendo lo mismo. Si están entrenados de manera diferente, pues no va a ser el resultado. En esta ocasión ya quedó confirmado que todo round donde hay una caída es obligado 18. Obligado. Ya se le quita la interpretación al juez de poder dar 10-9 o 10-10, como se ha dado en la caída. Es como un home run, es como un gol. Es un suceso extraordinario que tiene un valor mucho mayor. Y es por eso que se tiene que reconocer ese punto extra. Ya es obligatorio y es un primer paso muy importante. Mauricio, hoy se cumple un mes, creo que ya, de la de Crawford contra Spence. ¿Hay alguna notificación de una posible revancha o algo así, Mauricio? No tenemos ninguna notificación. El Consejo Mundial de Boxeo aceptó un título interino entre Ugas y Barrios para atender la actividad en la división y no interferir entre el campeonato indiscutido. Es lo más común es que al haber mandatorias es donde se pierden los cinturones. Nosotros tenemos otra política diferente y vamos a seguir apoyando a los campeones indiscutidos. ¿Alguna notificación, Mauricio, de Alicia Baumgartner con el caso de un presupuesto dopaje también? Alicia tiene la investigación en proceso por el programa de Boxeo Limpio y no sabemos ahorita hasta que no esté terminado dicho proceso. No sé si es raro o no, pero en el último mes fueron tres dopajes positivos en Inglaterra. ¿No está pasando? Algo está pasando, pero nosotros seguimos consistentemente. Cuando hay un dopaje, la conclusión inmediata es que es culpable el atleta, que es un criminal, que debe ser castigado con todo el rigor de la ley. Muchas veces estos dopajes han sido contaminación accidental, han sido sustancias que vienen en suplementos sin que ellos lo sepan. Por eso hay que darles a todos la oportunidad de escucharlos, de investigar qué sucedió y tratar de llegar a la conclusión y a las acciones posteriores más justas en todos los sentidos. Justo por eso, Mauricio, has hablado con Eddie Perrin, porque la mayoría de todos los casos han sido de matrimonial boxing. Se hablaba de lo que comentamos la semana pasada de Víctor Conte, de los laboratorios Valco, que dice que no quiere pagar el fin que pide Bada, de los 15 mil dólares al año para un proceso. Mira, esto es un tema complicado, porque si actúas como lo ha hecho Matt Ruhm, porque ellos no tienen la obligación de contratar pruebas. Esa es una convicción y un programa voluntario que hacen los promotores. Obviamente, nosotros ojalá viéramos que todos los promotores hacen pruebas adicionales. El Consejo Mundial de Boxeo fondea un programa anual constante de todos los días. Es muy caro. Los promotores tienen recursos para fondear, pero tampoco es obligatorio. El cambiar de agencia, eso no es correcto. Bada es el laboratorio, no laboratorio, el programa más efectivo y eficiente que existe, porque el panel que se revisa es el más completo de todos. La integridad de Bada está aprobada por todos los procesos y las certificaciones que tienen. Hay otras agencias que hacen similar a Bada, pero que no tienen los mismos niveles. Bada es el Rolls Royce de las pruebas. Yo creo que Matchroom debe continuar haciendo pruebas. Cuando haces pruebas, salen positivos, como en el caso que vivimos, pero también es algo lamentable, pero es una gran responsabilidad para mantener el boxeo seguro. ¿Se acuerda Stevenson? ¿Ya tiene retador, Mauricio? ¿Van a ordenarlo? Ya se ordenó la pelea con Frank Martin. Él ganó una eliminatoria. Se ordenó con Lomachenko, se ordenó con Isaac Cruz, ambos declinaron, y por eso fuimos hacia Martin, que es el siguiente retador. ¿Tieron algún motivo por la declinación de Lomachenko? Pues Lomachenko, su tema personal de la guerra en su país, Isaac Cruz, no dio ninguna explicación específica, pero tiene otros planes diferentes, ya otra pelea considerada en su futuro. ¿Fechas para Oshaki Foster o para Rey Vargas en sus peleas? Oshaki Foster va a defender el 28, él tiene la mandatoria con Rocky Hernández, Rey Vargas, me parece que es en octubre, la mandatoria también con el campeón interino Figueroa. ¿28 de qué es la de Oshaki? Me equivoqué, solo sé que ya llegaron a un acuerdo y que sí se va a hacer la pelea. Gracias. Muchas gracias.